¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les proyecto para presentar un espectáculo más alucinante de su vida. Y... Si me permiten que comparta un pensamiento con ustedes, yo creíste una lección para todos nosotros. En tus santos, no olviden este consejo. El espermiso será absolutamente el final en todas las cosas de la vida. Pero... ¡Trofúdennos en el último! ¡Avante! ¡Avante!